A los hombres también nos gusta ir a la última, por eso nos hemos venido a esta tienda, Antoni Caramelo, para que nos digan cuáles son las últimas tendencias en moda hombre. Santiago, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Casi 20 años al frente de una tienda de ropa de moda de hombre. ¿Eso es posible, no? Hoy en día. Pues sí, es posible porque estamos aquí y efectivamente llevamos casi 20 años va a hacer. Y bueno, aquí luchando como todos, me imagino. A los hombres también nos gusta vestirnos a la última y también tenemos derecho a estar a la última, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto, gracias a Dios. Hoy en día ya el hombre es casi tan coqueto como la mujer. Y la verdad es que hoy en día sí que es verdad que el hombre hemos avanzado en cuidarnos un poco más. ¿Y cómo ha avanzado el hombre? ¿Cómo era el hombre hace casi 20 años y cómo es el hombre ahora? Bueno, el hombre hace 20 años era un poco cavernícola, por decirlo de alguna forma. Era lo que la madre o la novia le inculcaba o le decía y él no tenía decisión propia. ¿Te apetece que mostremos un poco cuáles son las últimas tendencias de esta temporada? Sí, claro, por supuesto. ¿Por dónde podemos empezar? Pues mira, te puedo enseñar algunos pantalones de los nuevos pitillos que vienen o la moda un poco preppy que llega a ser los pantalones un poco en colores berenjena. Más estrechito, muy italiano, con cortes mucho más ajustados. Y bueno, en definitiva va marcando un poco más la silueta del hombre. ¿Y el hombre es muy exigente a la hora de vestir y de pedir? Sí, sí, es muy exigente. Ya te digo que el hombre ha evolucionado muy rápido porque en cuestión de, no te hablo de 20 años, pero sí de 10, el hombre exige casi más que la mujer en sí. Porque el hombre, es verdad que no le gusta ir mucho de tiendas, pero sí que cuando va a una tienda lo tiene muy claro lo que quiere. Por ejemplo, ahora mismo te enseñaría a las americanas que vienen un poco con el corte láser, enseñando un poco los tejidos con los que van hechos para que den el efecto de color. Tanto esta con las coderas, vienen mucho las aplicaciones en piel, tanto las americanas como pantalones. Esto es un todoterreno, es la americana que te puedes poner tanto para una cena como para una comunión, depende de cómo quieras ir vestido. Hay que llevar complementos, los hombres tenemos que llevar complementos, nos gusta llevar complementos. Sí, perfecto. Además ahora el complemento es importante en el hombre porque nosotros no tenemos mucho accesorio que ponernos como la mujer, pero sí que es cierto que hemos evolucionado en cuanto a la pajarita en vez de la corbata, o las pulseras vienen mucho para el chico, los complementos en collar, el gemelo, el cinturón. Hubo una época que el cinturón estaba a la baja pero ahora ha regresado. Que nos gusta vestir bien también por la noche, ¿no? Sí, yo creo que todo tiene su prenda para cada momento. Ahora por la noche, pues no sé, a lo mejor depende para lo que quieras, pues puedes llevar un traje o puedes llevar una americana combinada con un pantalón. Viene mucho este tipo de americanas de terciopelo con la solapa de smoking, todo esto incluso lo puedes llevar a un vaquero. Yo es que soy muy friolero, entonces estoy con el abrigo prácticamente todo el año, hasta que ya llega la primavera, hasta que en la calle hace 40 grados más o menos, estoy con el abrigo. Entonces sí que es cierto que todos los años se va cambiando también de forma de abrigo, de telas, de colores. Este año, ¿cuál es el abrigo estrella que se va a llevar? Pues mira, este año nos han combinado mucho los chaquetones con el corte trenca, que sería este tipo, que es un chaquetón corto, con forma base y con un cierto estilo como una trenca, pero sin llegar a ser la trenca. Porque la trenca, esto es un chaquetón mucho más avanzado, la trenca. Esto se vuelve un poco años atrás, porque yo me acuerdo de pequeño que tenía algo similar. Los años 80, 90 y me imagino que la trenca la habrás visto casi todos los años. Pero luego, aparte de esto, puedes llevar un abrigo mucho más fuerte para podértelo poner casi con un traje o con un vaquero igualmente. Queremos vestir de etiqueta, un poquito más elegantes, también tenemos modas. Sí, por supuesto. Aquí, si quieres vestir un poco de etiqueta, pues ya nos vamos un poco a lo que es la línea noche. Que, bueno, igualmente, lo que hablábamos antes, desde un novio que se case ahora, nosotros tenemos ahora, en diciembre, tenemos como seis novios que ya se han comprado el traje. Entonces, bueno, pues yo te hablo de este traje, que se lo pone lo mismo un novio que un chico que va a una fiesta muy elegante, como es, por ejemplo, el Día de Nochevieja. O, bueno, lo mismo que te he hablado antes, cualquier evento muy importante. Hemos visto mucha ropa, hemos visto muchas opciones, mucha moda, nuevos estilos que llegan. Y antes de finalizar, te voy a pedir una última cosa más. Que nos des dos, tres consejos de qué es lo que podemos hacer los hombres para seguir a la última y para seguir sintiéndonos guapos. Pues mira, yo es muy sencillo. Pienso que todo hombre debe tener en un armario un traje negro, un vaquero muy ajustado, hoy en día, y una camisa blanca. Y yo creo que con eso sales de cualquier apuro para cualquier cosa que tengas. Me falta la camisa blanca. Muchísimas gracias. Nada a ti. Gracias. 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 Gracias.